Pues muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo tutorial después de tanto tiempo y qué ganas tenía de volver a estar aquí en Garpa de Lindor, donde siempre hacemos los tutoriales y donde es mi club y bueno, puede ser que hoy sea una entrada triunfal otra vez a YouTube con los tutoriales y es que vamos a ver un golpe hoy si no es el más aclamado, es de los más aclamados y de los que más me habéis pedido que hicieran la vuelta y es el remate plano, vamos a ver como siempre su parte técnica, su parte táctica y todo lo que conlleva a ese golpe así que vamos a ello Bueno, como siempre vamos a empezar por la parte táctica, que es lo que tenéis que saber de este remate y primero tenéis que saber de que hay dos tipos de remate, tenemos el remate liftado y tenemos el remate plano El remate plano, bueno vamos a ver para que sepáis un poco la diferencia que hay un poco entre los dos entre el remate plano y el remate liftado, el remate plano lo que se pretende es rematar a la mayor velocidad posible para que el rival no llegue por velocidad, ya sea para traerme la pole, para traerme la bola o para hacerla correr para que no llegue el rival y el remate liftado lo que se pretende es que cuando se remata la bola no llegue el rival porque venga con mucha altura entonces el remate liftado para que lo vamos a utilizar, para sacarla por tres, que es el típico por tres o para cuando el rival esté cerca de la red o que esté en mitad de pista, yo le pueda pegar liftado para que no llegue por altura Ahora, ¿cuándo voy a hacer el remate plano? Cuando el rival está más o menos atrás, que se ha quedado atrás y yo lo que quiero hacer es hacerla correr para traérmela a mi campo a la mayor brevedad posible más o menos para que os hagáis una idea de cuándo hacer una y cuándo hacer otra Bueno, vamos con el segundo punto muy importante que tenéis que tener en cuenta en la parte táctica del remate y es que tenéis que tener mucho cuidado de hacer este remate en zonas muy atrasadas en vuestro campo ¿Por qué? Porque el remate plano cuando se le pega a la bola, que yo le voy a pegar, que ya lo veremos ahora en la parte técnica en el punto más alto, la bola va a ir directamente en línea recta hacia abajo No es como en el liftado de que va a ir en parábola Entonces, cuanto más atrás estéis de vuestro campo, menos campo rival vais a tener para meter la bola Además que mirad, fijaros Yo ahora mismo acabo de poner la cámara en un punto de impacto como si fuese la bola He puesto unos conos en el cual lo que se pretende cuando se remata plano es buscar lo que hay el espacio que hay entre la línea de saque y la línea discontinua de conos Ese espacio es lo que se busca cuando se remata plano Entonces, fijaros que cuanto yo más atrás me voy yendo de mi campo cuanto más atrás le quiero pegar plano veis que el campo rival como que se está empequeñeciendo Entonces, el remate plano como va a ir en línea recta no os aconsejo que lo hagáis demasiado atrás en vuestro campo ¿Dónde vamos a tener que hacer este golpe en nuestro campo? Yo os aconsejo que lo hagáis de la línea que hay entre la intersección de final de cristal y primer panel de verja hacia adelante o sea, quiere decir, de aquí hacia adelante porque ya hemos visto que cuanto más atrás te vayas, menos campo rival tienes para poder meter la bola Y vamos con el último punto en la parte táctica del remate y es ¿Dónde tendríamos que rematar? Yo siempre aconsejo que el remate plano lo hagáis siempre en línea recta para que la bola recorra el menos campo posible para venirse rápido a vuestro campo y darle menos oportunidades al rival de que pueda llegar a esa bola que alguna vez la jugada requiere que lo hagáis en cruzado porque habéis visto un hueco o habéis visto que el otro incluso ha llegado muy forzado y no va a llegar podemos hacerlo pero normalmente cuando rematamos el rival va a estar preparado ya atrás o incluso va a empezar a salir entonces lo que se pretende es que haya menos campo o sea, que la bola recorra el menos tiempo posible el campo rival para que venga a nuestro campo y podamos ganar así el punto Bueno, vamos a la parte técnica y a lo que es la parte un poquito más complicada del golpe como en todos los golpes y es que lo que primero os tengo que decir es que hagáis mucho hincapié en que técnicamente este golpe lo intentéis hacer de la mejor manera posible ¿Por qué? Porque este golpe al ser tan explosivo quizá, bueno, quizá no es el más explosivo que hay en padel porque al final es el que más rápido haces y el que más fuerza generas como tengas una técnica mala al final lo que tienes mucho riesgo a lesionar el hombro porque al final el hombro si lo haces mal o lo estás trabajando mal cuando haces el remate es muy peligroso y puede haber lesiones incluso crónicas entonces yo siempre aconsejo que tengas tu tiempo que te tomes tu tiempo que no tengas prisa en hacerlo bien sino que con despacio y con buena letra se consigue las cosas Dicho esto pasamos ya a las fases que hay en este golpe La primera fase como siempre es la empuñadura y aquí ya se abre un pequeño debate en el cual hay gente que prefiere hacer una empuñadura de este de derecha y hay gente que prefiere hacer una empuñadura continental si no sabes las empuñaduras o no sabes diferenciarlas te voy a dejar por aquí un vídeo que tengo en el canal de las empuñaduras en padel si no la sabes échale un vistazo y así ya las vas a saber diferenciar voy a decir cosas buenas que tiene una cosas buenas que tiene otra y luego diré cuál es la que yo utilizo o cuál es la que yo prefiero a ver la este de derecha la primera cosa buena que tiene es que te aseguras a entrar un poco más plano a la bola o que sea más fácil entrar plano ¿por qué? porque tú ya entras directamente con la derecha entonces cuando yo entro a esa bola es muy fácil entrar plano ¿qué tiene de malo? que cuando yo voy a hacer la pronación de muñeca hacia abajo para que la bola ya me venga con vuelo si os dais cuenta hay un punto en el cual mi muñeca no me deja más o sea estoy bloqueando mucho mi muñeca sin en cambio con la continental es un poco lo contrario es un poco más no más difícil sino es un poquito más incómodo entrar de manera plana pero eso es acostumbrarse pero luego si voy a tener esa ventaja yo ahora me pongo mi continental a que cuando yo impacto tenga toda esta pronación de muñeca fijaros que ahora incluso estoy bajando ya la punta por debajo de mi muñeca ¿qué va a hacer eso? que la bola me venga con un poquito más de vuelo ¿cuál es la que prefiero y cuál es la que utilizo yo? la continental yo os aconsejo que probéis con la continental para que si por algún casual no la habéis dado del todo fuerte o no la habéis dado del todo veloz si os aconseguí que os venga con un poquito de vuelo y que os dé ese margen para poder ganar ese gol pasamos a la segunda fase y quizás sea para mí lo más difícil que hay al principio cuando se hace este golpe ¿vale? que es el ajuste del cuerpo a la bola que viene vamos a partir primero con train superior y el ajuste tenéis que hacerlo como si fuese hacer una bandeja por así decirlo ¿vale? la cuestión es que yo me voy a poner con mi codo bien separado con mi mano izquierda bien sobre todo bien equilibrando y bien posicionada un poquito en frente de vosotros ¿por qué? porque así os acostumbráis a estar siempre de lado al campo rival ¿bien? ahora una vez que tengo mi train superior bien posicionado lo más difícil es las piernas o lo que más os suele costar entonces con las piernas ¿qué hay que hacer? hay que ajustarse con pasos para luego llegar y juntar los pies ¿vale? muy importante que cuando yo ajusto con los pies me tenga que mover lo que me tenga que mover pero que yo llegue y haga esto ¡pum! y los pies prácticamente se junten ¿bien? más o menos a la altura de los hombros lo que no puede pasar es que los pies estén en forma de tijera o que los pies estén abiertos ¿por qué? porque el remate lo que se pretende es generar fuerza desde las piernas hasta arriba ¿vale? hasta el train superior bueno hasta el impacto entonces si yo no tengo una buena posición de piernas para arriba en este caso estaría bien esto me va a permitir que yo vaya hacia arriba pero si yo tengo mis piernas mal y yo quiero ahora subir no voy a tener equilibrio y ni mucho menos potencia para poder subir hacia arriba entonces muy importante que os ajustéis de forma rápida que juntéis los pies y que la bola en el remate plano os caiga encima de vuestra cabeza un poquito a la izquierda o sea si yo me pongo de lado realmente lo que busco es que la bola la tenga en la línea del hombro izquierdo o derecho si es turdo pero que yo la tenga delante ¿bien? entonces yo lo que voy a hacer va a ser me muevo me muevo me muevo punto y ahora es cuando vamos a ir al punto de impacto bien estando en el punto de impacto acordaros que es a la altura de la línea del hombro izquierdo lo que vamos a lo que se pretende es cogerla en el punto más alto posible ¿bien? entonces tenéis que coordinar muy bien la inercia de ir para arriba con las piernas y el giro rotatorio del cuerpo ¿bien? entonces haciéndolo despacito yo tengo que botar los pies y ahora cuando yo voy arriba tengo que hacer esto ¿vale? o sea tengo que ir arriba o sea mis pies se tienen que elevar del suelo para ir a lo más alto posible que yo pueda entonces una vez que yo ya voy para arriba tengo que imaginarme que el remate es un lanzamiento de una piedra o sea tenéis que hacer porque hay gente que le cuesta mucho este movimiento y es el efecto látigo que le digo yo del brazo ¿vale? yo si cojo una piedra lo que voy a hacer es esto entonces muy importante que se coja muy bien esto que no se extienda que no se extienda para atrás y arrastremos el hombro que es posiblemente de las lesiones más frecuentes que hay entonces dicho esto el cogerla en el punto más alto el cogerla lo que es a la altura del hombro es un poquito más a la izquierda mía y coordinar bien cuando subo y cuando giro una vez que yo impacto yo siempre aconsejo que cuando yo impacte la bola que note que la voy a impactar esté un poquito arqueado ¿por qué? porque no es lo mismo impactar con el brazo así que con el brazo así entonces aquí ya estoy forzando un poquito más el hombro entonces si yo golpeo un poquito arqueado el hombro no sufre tanto y es un movimiento con mucha más fluidez y mucho más natural y bueno y por último ya la finalización en la finalización muy importante que tengáis en cuenta la velocidad que tienes que generar con los dos brazos no solo con el derecho porque tenéis que ayudar con el brazo izquierdo para que la cadera gire lo más rápido posible entonces una vez que yo termino mi punto de impacto que hemos dicho que va a estar acá lo que primero que voy a hacer va a ser pronar la muñeca para darle a la bola ese vuelo que me puede venir y generar mucha potencia con la mano izquierda para que yo caiga hacia adelante con la pala y la mano izquierda prácticamente en el bolsillo izquierdo ahora lo vais a ver de otra toma bien entonces una vez que yo impacto vale imaginar que yo estoy con las piernas arriba etcétera lo que voy a hacer va a ser pronar muñeca prono y el peso del cuerpo va totalmente hacia adelante bien por eso tengo esta referencia vale porque yo ahora lo voy a hacer un poco rápido entonces lo que se pretende con la referencia de la marca amarilla es que si yo impacto detrás cuando yo acabo tendría que estar delante ¿por qué? porque mi peso tiene que ir hacia adelante yo nunca puedo rematar plano cayéndome hacia atrás bien entonces yo voy a impactar y ya voy hacia delante de la marca amarilla de la marca amarilla de la marca amarilla ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me 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 y me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, gente, pues aquí el videotutorial de hoy. Espero que te haya gustado mucho y que sobre todo, sobre todo, te consiga ayudar a mejorar en este golpe. Y nada, ya sabéis que cualquier duda que tengáis ya me lo podéis dejar en los comentarios o en Instagram. Te voy a dejar aquí mi Instagram porque es importante que me sigas porque voy a empezar una serie de consejos rápidos, que creo que tengo un minuto o por ahí para subir un vídeo en Instagram, de consejos tácticos, de consejos técnicos y yo creo que también os va a poder ayudar bastante. Y nada, por último, como siempre, daros las gracias por estar ahí detrás, por apoyarme en cada vídeo o en cada publicación que yo subo. Y la verdad que es un placer, como siempre tengo muchas ganas de seguir con esto y de poderos ayudar. Y nada más. En el próximo vídeo, que no sé si será un tutorial o será un blog, porque la verdad que me habéis dicho que suba también los blogs que subí con los torneos. Y poquito más, que si no me enrollo mucho. Y luego, cabrones, me decís que me enrollo más que las presiones. Así que nada, en el próximo vídeo nos veremos y hasta pronto. Chao.